Esta es la parte de atrás, donde se ve esa escalerita, sale a los campanarios, pero es muy angostito. Esta es un lateral de la iglesia. Y acá lo que vamos a ver es como, hay como un viaducto, pero dice que acá hay tumbas y deben ser esas. Yo no me animo a bajar, porque yo he encontrado una araña, un bicho y me muero. Hay mucha mugre, pero dicen que hay tumbas acá. Y acá debe haber otra tumba. Y acá otra. Esta es la ruinas de la iglesia de San José del siglo XIV. A ver, atrás de la iglesia. Y acá se ve que, no sé, son todos como pasadizos. Son pasadizos. No, ahí no vas, acá, acá se aliza la ventana. Mucho más no me animo. Y acá viene la bomba. Y acá viene la bomba.